hola estoy en la casa de Mauricio con Panchito ambos, él y yo estamos comiendo guayaba guayaba verde miren, que hacía rato no venía a verlo Pancho él se come en medio de la el centro de la guayaba cogió esa guayaba y le daba vuelta y le daba vuelta con las manos Panchito saludos para la persona que está ahí se sienta, se acomoda hola hola veratriz, mi amor, ¿cómo estás? estamos comiendo Panchito y yo guayaba esto no es normal aquí en África, es decir, en Gambia es una de las primeras matas de guayaba que yo he encontrado cada guayaba vale 50 centavos en divisa en el mercado cuando te la hagas la puedes encontrar mira Pancho el señor que está haciendo Ataya esto es Ataya sí me tumbó dos para mí y una para Panchito no, no hay dos, gracias ese es como un té pero es Ataya, el nombre es Ataya, el nombre es Ataya se parece a un té, pero bueno, tiene su sabor característico, a mí no me gusta el paquete sí sí, este es el paquete a él sí le gusta ¿cuánto es esto? es Ataya de paquete ¿cuánto es? 5 pesos de manera nacional en Cuba son como unas hojas estos son los cocinitos tradicionales que ellos utilizan de carbón o leña tienen un minutito ahí ahí pueden cocinar también yo me llevo dos ¿qué pasó? mira, te estaba enseñando la cocina ellos preparan en esa chiquitica mucha talla ven mi amor mira bonito verde de Mauricio bueno, le voy a dejar ese Panchito, sí bueno, le voy a dejar ese Panchito, sí Pancho 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 ay Dios mío, me voy a dar la vuelta al carnero ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, le voy a dar la vuelta al carnero ay Dios mío, porque si yo me pongo así, me pongo a jugar ay Dios mío, hasta que me pongo recibo él es lindo cantidad, sí esta es la mascota de Mauricio nuestro colaborador que sufrirá bastante cuando se tenga que ir para Cuba ¿cuál? son Guada no, Mauricio Mauricio, él te llama te está llamando yo, hablándote en inglés ve pero esto ya lo terminé ya en Mauricio y por qué me sale ahora y por qué tú terminas ah no, esa yo la estoy haciendo en vivo ahora mira, es esta mira, mira mira, mira, mira es esta, es esta a ver ahí, en Facebook, búscala sí, pero al héroe ahí no abre no se puede verlo ¿por qué no? no sé no sé yo le estoy haciendo un video pero esa te sale por... por Facebook o te sale por... por Facebook por Facebook la que se está haciendo ahora no sé dice Mauricio que no puede ver la... la directa no no yo sabía esa copita esa es la talla, mira Mauricio se la va a tomar está caliente él prepara dos vasos entonces uno para ti dos tacitos una para ti y una para él a mí no me gusta porque a ellos no les gusta tomar la talla solo oye, oye, lo que dice Mauricio sí, pero el caramelo sí me gusta, ¿eh? para ti thank you thank you man yo no tomo talla pero sí como caramelo jajaja no, me gusta ya lo he probado ya y no, me gusta tú no lo preparas igual prueba no prueba no ¿qué es un lunar? es un lunar no me toca el lunar que si tú sabes quién tú sabes está mirando el vídeo un problema después bueno, caramelo yo sí como pero a talla no cremos este es de menta mira, masaca aquí africano a talla mentolada a talla mentolada bueno, un beso lo voy a dejar me voy está mil metros de distancia para mi casa medio metro chao chao